¡Muy buenas gente! Vemos un nuevo vídeo de RIMPEDRO, tu canal de videojuegos y estamos aquí en la sección de más vicio, ¿vale? ¿Qué hace de pie? Pues sí, estoy de pie porque esto tiene una explicación, ¿vale? Sabéis que normalmente el más vicio lo hago arriba en el sofá, ¿no? He sentado de guays y pues ya las compritas y tal. Y ya lo voy comentando más tranquilamente de nuevo. Esto lo hago ya así de pie, bueno, aparte de que me he quedado que todas las secciones que tengo son sentados, ¿vale? Porque voy a inaugurar una sección, ¿vale? Y como el más vicio de hoy va a ser muy cortito, pues ya aprovecho la misma sección que voy a hacer nueva, que aún no le he puesto ni el nombre, no sé cómo se va a llamar, y ahora os contaré de qué va a ir, pues va a ser así de pie. Y entonces pues nada, voy a hacer primero el pequeño mapicio que tengo preparado y juntamente pues lo enlazaremos con esa sección nueva que a las comentarles después también como funciona, ¿vale? Y nada, empezó ya con el mapicio, deciros que sabéis que el último mapicio que subí, pues enseñéme en Everdrive, que era de Megadrive y todo el rollo. Y bueno, como siempre tengo iguales cosas pedidas en Aliexpress y nunca sabes cuándo te va a llegar esto, ¿no? Y justamente el día siguiente me llegó una cosa que no estaba esperando de Aliexpress y dije, joder, tío. Voy a llegar todo el mismo día, se hubiera podido meter todo en el mismo grito, ¿vale? Pero bueno, no pudo ser así. Y digo, nada, pues voy a subir ya si acaso esto que tengo, porque esta semana ya me voy a Electromálaga, ¿vale? Voy con toda esta gente que estoy seando de vez, ¿no? A Dito, a Raúl, a Refu, a Daniel San, al Beta. Me voy de aquí con Cristo, ¿vale? Y bueno, vamos a abrir todos ahí y vamos a pasarlos de puta madre, ¿no? Y claro, pues ya si ahí compro alguna cosa, pues ya se subirá luego y al final de mes, como siempre, ¿no? Pero bueno, como no sé si voy a comprar cosas o no, espero que sí, pues por supuesto que sé que os va a interesar, ¿vale? Lo que me ha llegado. Y como sabéis todo, pues en Aliexpress los precios, pues van subiendo y van bajando, ¿no? Yo voy a enseñar lo que me he comprado, lo que me ha costado y como siempre, os dejaré aquí abajo el enlace, ¿no? De la comprita, pues si a alguien le interesa, pues, pillarse un igual o ver qué otras cosas vende este vendedor, pues ahí os dejaré el enlace, ¿vale? Sin problema. Y yo el que me he pillado sido este Drácula X, Castelbaña, ¿vale? Si se puede ver ahí. Que ha salido por 8,90€, ¿vale? Esta répro de Super Nintendo. Castelbaña, de lo cual ya sabéis todos que es un juegazo, ¿vale? Conocido aquí como Vampire Kiss, de Konami, voy a ser la que lo hizo. Es una revisión, claramente, del Round of Blood de PC Engine, que también es un juegazo, ¿vale? Es una revisión de ese juego, con tus pavos, para pasar de pantalla. O sea, ahí que no tiene todo guardado este juego. Tiene una historia que está guapa que es que ya empiezas con la cadena a tope, no en el juego este. No se va haciendo una cadena más grande como en el 4, por ejemplo. Y luego otra cosa que también tiene guapa que es cuando tú pillas la Suparma, ¿vale? Sabéis lo que tiras, las pócimas, los cuchillos, de ese rollo, pues cuando pillas el que te una nuevo, el que tienes, salta ahí y si te arrepientes lo puedes recuperar, ¿vale? Esto está guapo, ¿no? Y nada, juegazo donde lo salgan, ¿vale? Sabéis que este juego, todos los castellan están bastante especulados, sobre todo este, ¿vale? El que más es Sobario ha sido el 4, que no lo tengo tampoco, no lo tengo de pillar, pero igual no he de pillar original. Y bueno, lo que decía, el que es Sobario 4 lo tengo bastante Sobario, que para mí me mola muchísimo ese juego también. Y este, bueno, lo tengo tan tan Sobario, y bueno, me ha hecho mucha ilusión tenerlo, y ahora le estoy metiendo caña, ¿no? Juegazo gráficamente increíble, y bueno, la música, que voy a decir, un pasote, ¿vale? Este vendedor, que yo le he pillado hasta Repro, tenía más, y suele tener juegos que están bastante especulados, como este, ¿no? Y a esos precios, pues, dan que te cagas, ¿vale? Tiene hooligans, tiene varios juegos, que están muy bien. Yo no he pillado más, porque primero quería ver la calidad de la Repro, y ahora que ya lo tengo aquí y lo he visto, pues, si quieres comprar más, ¿vale? La Repro, eh, bueno, tiene aquí los típicos, veis estos, veis los tornillos de los juegos de Super Nintendo, no son tornillos, es como plástico de decoración, ¿vale? La Repro se abre por aquí, desde estas partillas que tiene aquí, pues se mete toda la misma por ahí, y se separa la carcasa, ¿vale? Y dentro, pues, pues va la placa, ¿no? Sabéis que controla mucho y aparte se las hace, y me comentó que, porque, claro, yo me rayé porque en la placa hay un chip que pone 1990 Nintendo, como el chip de los, de los juegos originales, ¿no? Y me dijo Tito que las placas son nuevas, que están hechas, pero que llevan componentes de donantes, ¿vale? O sea, que eso, eh, la verdad es que se aprecia mucho, porque ya, se valora mucho, porque lleva componentes originales de otros juegos, tío, o sea, los chips son de otros juegos, le es super emperdo, y eso está guay, ¿vale? Las placas son estándar, las hacen ellos, porque, bueno, al lado no se los enseñaré, lleva también para ponerle una pila, cuando este juego, pues va sin pila, sabéis todo, que va a golpe de palo, este Drácula, ¿no? Pues según como son estándar esas placas, pues todas van con la pila, ¿no? Si fueran para, si fueran para Mario Kart, no fueran para Kiko, y bueno, todo. Y bueno, la Repro está genial, ¿vale? La calidad de lo que es la pegata, no está muy buena, ¿vale? La policía, no sé si veis que se puede apreciar aquí, ¿vale? No está muy guay, se ve algo borrosillo por aquí abajo, pero bueno, ¿qué más se puede pedir que cuesta? Un juegazo, un juegazo de los AECA, ¿vale? Y bueno, os comento ahora un poco lo de la sección esta nueva que he pensado, que es una sección que creo que puedo subir semanalmente, ¿vale? Aparte de las que ya tengo, eh, que tengo varias secciones en el canal, no puedo semanalmente, es un vídeo de todas, porque me supone burrazo. Y tengo, pues ya sabéis esta, que es la más vicio, que son más que nada las compritas, ¿vale? Tengo la de Jugamos A, que ya sabéis que es donde se, donde es mula al azar un sistema, y echamos un ratito ahí, descubriendo juegos. Tengo la de Zona Arcade, que por cierto tengo que subir ya mismo un capitulazo ahí, esa sección me mola mucho, pero me supone un villaco de curro, ¿vale? Y esa sección, pues la subo cuando tengo bastante tiempo para editarlo, porque, como os digo, me supone bastante tiempo, ¿vale? Y luego tengo, pues nada, todo tipo de cosas que hablo en el canal que no tienen sección, simplemente es un capítulo más del canal, ¿no? Pues bueno, se me ocurrió hacer esta sección, que aún no sé cómo la voy a llamar, si la voy a llamar, no sé, Freak Game, o Freak Player, o ya que sé, no sé, ya se me ocurrirá el nombre. Y esta sección lo que haré será aquí de pie, os pondré aquí a los lados, aquí, os pondré imagen del juego que os comente, o incluso pantalla completo, y cogeré un juego que vea que es interesante o me gusta, y lo sacaré aquí, para darle a conocer, ¿vale? Bueno, no será análisis, o sea, no será un tipo de análisis, simplemente porque, claro, los análisis mola hacerlo, si te has pasado el juego, lo tienen bastante sobado. Simplemente son juegos que a lo mejor he descubierto, lo que sea, y me parecen interesantes, y os voy a traer aquí para que tengáis la oportunidad de probarlos. Y ya está, será, me ha sido un poco la excepción, sacaré un juego aquí, da igual que sea indie, que sea de cualquier consola, que sea arcade, no sé, un juego en el que sea interesante, os sacaremos aquí, pondré cuatro imágenes, os comentaré un poco de qué va el rollo, y si se puede, lo jugaré, y si no, pues nada, pondré aquí imágenes y ya lo veis, ¿vale? Esta será un poco la sección que se me ha ocurrido, una sección así cortita, pero que semanalmente, pues, se puede subir. Entonces, si consigo subir esta sección cada semana, que me supone poco tiempo, y a más a más, añadirme alguna sección más de las que ya tengo en el canal, pues, de puta madre, ¿vale? Y nada, hoy empezaremos con el juego que os traigo aquí, esta sección, para inaugurarla, que es un juego indie, que se llama Geometry Dash. No sé si ya lo conocéis. Un juego que está dando muy fuerte en temas móviles y tablets, ¿vale? Son estos típicos juegos solo de tocar, tocar el tema y ya está, saltar, ¿no? Y, bueno, pues, más sorpresa, pues, ha salido una versión para PC, ¿no? Yo este juego lo he descubierto por mi hija, que es la que está puesta en el tema este de juegos indie, de tablets y móviles y tal, ¿no? Y, bueno, pues, servía que jugaba bastante este juego, y, coño, me llamó la curiosidad, ¿no? Lo hice mucho caso, pero al final me llamó la curiosidad, y le dijo que había para mi hija que había una versión para PC, y, hostia, pues, la voy a buscar y me la he descargado, ¿vale? Y lo he probado. Casi una sorpresa, que tiene un vicio que te cagas, ¿vale? El juego es muy simple, muy sencillo, le llamamos un cuadrado, el cual tengo entendido que luego, a base de logros, se puede seguir modificando lo que es ese cuadrado, y cambiarle el dibujo. Es un cuadrado que va avanzando hacia la derecha, y con el ratón, que es la única función del ratón, es el botón del ratón, o sea, tú no solo tienes que darle el botón. Controlamos el salto, ¿vale? De esta figura, ¿vale? Una vez salta, le das apretado, y va saltando. Encomendiente de esto, que los movimientos se acumulan, ¿vale? Tienes que ir con cuidado. Y la historia de esto es muy sencilla, simplemente avanzar, cada vez más rápido, cada vez más obstáculos que saltar, que no saltar, pim pam, y vas avanzando. Con un colorido muy guapo, ¿vale? La música mola que te cagas, o sea, la música flipas, está chulísima. Y luego también dentro de algunas pantallas varía, que a lo mejor vas con la pieza esa así, saltando y tal, y de repente, te metes como en un túnel, y aparece la pieza subida en una especie como de cohete o de avión, maquinita, no sé. Y con el ratón a ese momento, controlas lo que es la altura del cacharro, que sube y baja, ¿vale? Tienes que entrar no pincharte para las cosas y vas como volando. Está muy guapo, tío. Y luego vas a aparecer ahí como estabas antes. Muy guapo. Hay un montón de niveles para probarlos, bueno, para jugarlos. En cada nivel se trata de ir subiéndote el tanto por cien todo, hasta que es al cien por cien. Y no sé si hay tres o catorce niveles para empezar. Puedes jugar el que quieras. Cuanto más alto es el número, más chungo es el nivel. Ahí lo digo. Puedes bloquear también más niveles. Y luego también un apartado que está curioso, que es un apartado, pues, tal que tiene tiempo y ganas, pues, de editar tus propios niveles, ¿no? Y supongo que luego, pues, podrás subir también a la red y tal, que todos nos jueguen y tal. No sé. Me parece un juego muy chulo. Y... Y como este sí que... Que voy a hacer un gameplay. Está, tengo tiempo, voy a hacer el gameplay de este juego y lo... Y lo vamos a ver ahí en directillo, ¿vale? Pues nada, gente. Voy a poner ese gameplay. Para que lo veáis y lo conozcan más de cerca al juego. Y espero que esta nueva sección, pues, que... Que os guste. Ya lo sabréis. Bueno, gente. Os voy a enseñar lo que os comentaba ese juego indie, ¿vale? Geometry Dash. Que veréis que es un juego súper sencillo, ¿no? Solo de darle con el ratón. Ya que es un juego... Para aplicaciones de móviles y tablets. Pero está para el PC también. Y ya te digo. Solo es darle al... Al ratón para que la figura que nosotros llamamos salte. Los obstáculos y ya está, ¿no? Si lo dejáis apretado... Eh... Va a saltar varias veces, ¿no? Y ya veréis que tiene un vicio acojonante. Vamos a tener un gameplay. Voy a poner esto a grabar. Y ya pegamos. Bueno. Vamos a tener una partida en la primera pantalla. Ya veréis como la música mola mucho. Vamos. 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 Este juego también para... Para... practical un poco lo que es el tema reflejos. Para cuando juegues ya los Shütemaps. Pues ya tenéis aquí algo trabajado, ¿vale? Nada más en esta ponedla a la pantalla. Porque te deja elegir pantallas. a la finalidad que las practiques esta yo ya tengo un 81% vamos a buscar otra si quiero decir que cuanto mas avancéis mas chunga en la pantalla este es un buen momento de poner todo de pantalla mierda tio, esas cosas mas te impulsan cada pantalla tiene sus historias como ya digo tiene mucho vicio tío y es muy dificil ahora que le metáis el culo aburrido y que sea una partida rápida pues mira, ponéis este ay cabrones, que es gratis y mola mucho tío voy a poner otra pantalla, voy a meterla otra vez y se pongo otra mierda es que no voy a parar de jugar tío, me mata y este juego deciros que es bueno, descubrimiento de mi hija, vale que es la que esta puesta en los juegos sin actuales en ti eso juega mucho a la tarde y tal y me han enseñado este juego no le hice mucho caso, pero me lo he dado a lo probado y estoy flipando tiene un vicio que flipas ostia, ya es dificil voy a soltar de encima tío madre mía tío ah, es muy chungo tío vamos ah, coño tío joder, ya tiré toda la muerte tío joder, si he saltado tío joder, si he saltado tío asintia puta tío joder, eh venga ya, caño de pantalla tío, paso ya hombre tío y bueno, si es que la siguiente será machunga vamole va, vamonos tío, vamos 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 te preocupes, tío vamos ahhh, mierda que es la estima está lleno de trampa, que cabrones tío no a a a a los movimientos este hijo de ti yo en el que se quite este ratón y puso de más pequeños y me va mejor a ti paso tío que estás a guardar las ideas de jugo vámonos Oh, ya habéis visto el corrido guapísimo, tío, joder, uff, uff, ah, mierda, cada vez se trata de un poco de memorizar las pantallas, ¿no? Si no las has jugado, pues te follan aquí a base de bien. Hostia, tío, como ve, las partidas son más que rápidas, que no duran nada, tío. Ah, tía, que he saltado en esta, cargol de la hostia. A ver, uff, ya veis, tío, que súper chungo, tío. Bueno, te matan y si quieres seguir jugando es algo bueno que tiene, tío. Muy chungo. A ver, esto. Joder. Ah, mierda, tío, puto ratón este también. Es que me han saltado, si le he dado, tío. Dios, Dios, Dios. Hola, tío. Buah, tío, esto es imposible, nene. Madre mía, tío, esta pantalla es muy chungo. Esto ya, supongo que se llama papeña que tiene mucho juicio, tío. A ver, la siguiente, ya no quiero ni probarla, tío. Ya sale aquí el, como veis, el muñacazo, ya está cabreado. Jumper, tío. A ver cómo es la jumper de esta. No sé si el puto ratón me ha fallado, ¿qué? No soy yo que soy más manco que todo. Hostia, tío. Joder, si le he dado, tío. Ah, así me ha fallado porque he fallado. Mierda. A ver. Hostia, tío. Qué cosa más chunga, tío. Mierda, tío. Me voy a llegar lejos con el puto bollo, eh. Voy a poner otro, tío. Si hay más, no sé si hay más, ya. Guau. Time machine. Esta ya tiene que ser la pollísima, tío. Vale, va. Time machine. ¿Quién se subió? No sé si puedo arriba, tío. Joder, si es que no llego en el primer salto, tío. Joder. Madre mía. Tío, si hago lo mismo traslado o qué. Hostia, tío. Voy adelante arriba, tío. No sé si hay más tarde, vamos a ver. Madre mía, hay que saltar ahí. Guau. Sí que es verdad que es tiempo para las máquinas, tío. Hostia, tío. Macho. Madre mía, tío. No pasa ni primer tramo de esta pantalla. Qué cosa más chunga, tío. Mira, ya solo, ya. Pollo personal, ya pasó ese trozo primer hombre. Tío, si le doy. Joder. Ya ni salto. Ya directamente a la muerte. Guau, tío, paso, tío. Qué cosa más chunga, tío. A ver. Esto también da miedo ponerlo, tío. Cyclist. A ver, un circo de ahí. ¡Burlo! Hace lo que hace la pantalla del misil, tío. Qué cosa más chunga, tío. Dios Madre mía Joder Macho Joder, este game precio se puede llamar la muerta de game precio Bueno, precio es porque jugar es gratis, ¿no? Pero la virgen, chico, es que tío, es imposible, ¿eh? Voy a probarlo, voy a hacer flipar, eh La primera pantalla os motiváis Y bueno, mira como sale de aquí el muñeco Sale ya así, acojonado Tío, ya tiene que ser amor Para que invento el culo Madre mía No sé ni como me pasa eso Puto bollo, tío, no lo he jugado en mi vida Bueno, es que se lo he jugado a la primera segunda Esto solo va para mí YAS Más que un gameplay os estoy diseñando nuevas y espectáconas formas de morir en este juego Tío Voy a batir el record de muertes en un gameplay ¿Hay otra pantalla ya? ¿O ya se han acabado, tío? ¿Cuántas pantallas tiene este juego? ¿Cuántas pantallas tiene este juego? ¡Clatterfang, tío! Madre mía ¿Qué es esto, tío? ¡Dios mío! Que es una trampa, que cabrones, tío Te puso en el paquete Te muevas ahí ¡Mierda! ¡El todo se puede aguantar, tío! ¡Hala, tío! ¡Qué manera de pincharme, tío! Me pincho más que un yonki, colega ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Eres imposible, eh! Tía, anda ya, hombre ¡Esto es imposible, tío! ¡Teori of everything! El título cada vez más largo la pantalla ya son más chungas, tío ¡Esto es increíble! A ver... Es que ya los muñecos dan miedo, tío Son ahí... ¿Qué sale el muñeco ahí? ¡Guau! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Madre mía, estoy dándole... ¡Hala, tío! Ya te cojones aquí y empiezas a darle a botón a saco Eso ya ni lo que tienes que hacer, tío ¡Madre mía, tío! Que cosa más chunga, tío ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! Esto lo ha diseñado un psicópata, tío Esto no es normal Un vaso, tío No hay más, luego sí ¿Cuántas pateas tiene esto, tío? ¡Electromanas Ventures! ¡Guau! ¡Guau! Un vaso, tío A ver... Aquí estas están cerradas Luego también hay un... Hay un apartado A ver, esto es juego chunguete Hay un apartado que es para... Eh... Coño, que era para... Para crear, ¿no? Este Y aquí es donde puedes... crear No puedes poner el nombre de la pantalla y tal Le das... Ah, no, esto es... Ah, vale, porque no hemos creado nada Voy a usar aquí una... Una pantalla, pero ya no hayan ido cosas, tío La música Esto es para que veas... El play para que veas como va el rollo Y supongo que... Nada, pues... Aquí... Construir... Quieras lo que tú quieras, ¿no? Digo yo Esto, por ejemplo Lo ponemos aquí, va... Queda bonito, mira qué bonito queda Edito, venga... A ver cómo se vería aquí la pieza... Todo más ahí, cómetelo Y nada, sería esta pantalla de ir... Practicando aquí Y crear tus propios... Niveles, ¿no? Y ya está Esto sería el... El juego que os enseño El... Ya veréis el juego este que tiene un vicio increíble Os dejaré en el enlace En el vídeo abajo El... El enlace para que lo dejáis por mega Y os echéis unos vicios y flipéis, ¿vale? Y nada, gente Este sería el más vicio hoy Que ha sido un poco así mezclado de... Más vicio y aparte una recomendación Y... Nos vemos Chao